La tarde de este miércoles, con la asistencia de la nadadora más rápido de México y orgullo celayense, Liliana Ibáñez, quien da nombre a este nuevo recinto deportivo, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la alberca semiolímpica, donde autoridades municipales y estatales reconocieron la ejemplar trayectoria de la deportista que ha puesto en alto el nombre de Celaya. Liliana Ibáñez agradeció el reconocimiento de haber puesto su nombre a este espacio acuático y en su participación transmitió un mensaje a los niños, a los deportistas y a todas las personas que se dieron cita en la ceremonia. La alcaldesa presumió el recinto y destacó que este beneficiará a casi 340.000 personas. Agregó que la alberca tuvo una inversión de más de 21 millones de pesos aportados por el Estado. Y es digno, precisamente, para que lo estemos utilizando. Es precisamente hecho para nuestros deportistas, hombres y mujeres, y también para todas las personas que quieran en la ciudad de Córdoba. Nos ha mucho gusto que el Gobierno del Estado volvere a ver a nuestro municipio nacional. Y que haya hecho una inversión importante que se traduce a un beneficio de más de 350.000 jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades que estarán haciendo un sueño de esta alberca. Pero es que este espacio maravilloso tiene una trascendencia todavía mayoritaria, porque hoy, si tú me lo permites, y con el permiso del señor gobernador, pues hoy tener la posibilidad de inaugurar esta alberca tiene un valor todavía extraordinario. Porque va a llevar un hombre muy grande, y el hombre grande que va a llevar, esta alberca es de esa alberca, y es de la señorita que está aquí sentada. En su discurso, el gobernador del Estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, resaltó el trabajo de la mujer y presumió los sacrificios y acciones de Liliana Ibáñez a hecho para llegar a donde está. El gobernador del Estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, resaltó el trabajo de la mujer con los atletas. Luego pensamos que un mexicano que queda en total, un sexto, un quinto lugar, no se sacó suficiente. Y pensamos que es muy fácil bajar veinte milésimas de segundo. Bueno, eso requiere entrenamiento, esfuerzo, técnica, sacrificio. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.